...de todos los actos y efectos que en consecuencia juramentaron a los tres diputados indígenas que han sido suspendidos desde el 6 de enero por el Tribunal Supremo de Justicia. Ante el pronunciamiento del día 11, estos diputados han pasado un comunicado que ha sido leído en el orden del día y ha sido pues presentado por parte de esta bancada de oposición, la bancada de la derecha, que ha manifestado que la desincorporación obedece a un acto írrito que está tratando de transgredir la voluntad popular. Sin embargo, ha manifestado la bancada patriota que acá se está defendiendo el derecho al pueblo venezolano a decidir y asimismo ellos están defendiendo el respeto a los distintos poderes del Estado. Ellos han anunciado que van pues a tener en consideración la anulación y no este punto de cuenta como lo ha querido presentar la Junta Directiva quien además ha utilizado como Ardit el uso de solo dos intervenciones en la orden del día por parte de la bancada patriota y ha cerrado la comunicación a los diputados. Vemos en este momento intervenciones por parte de las diferentes bancadas, tanto del jefe de la bancada patriota Héctor Rodríguez, asimismo en la directiva vemos algunas conversaciones, ellos al parecer no se han puesto de acuerdo. En cuanto a reconocer al Tribunal Supremo de Justicia como un poder constituido, esto por supuesto ha sido lo que ha provocado la reacción de la bancada patriota que está a la defensa del hilo constitucional, precisamente no se puede estar al margen de la constitución dentro de este cuerpo legislativo. Vamos entonces a tratar de atender parte de lo que han sido estas intervenciones. Es importante recordar que este cuerpo deliberante ha manifestado a través de su directiva que se ha tratado de una emboscada constitucional, pero recordemos que también desde el Estado de Amazonas en diferentes ocasiones incluso el actual representante de la entidad ha solicitado lo que hoy solicita el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gran polo patriota ante el Tribunal Supremo de Justicia y es la revisión del acto electoral. Precisamente con pruebas en mano han presentado un conjunto de testimonios que estarían pues develando actos no consecuentes con la norma electoral. Sin embargo, mientras el tribunal toma una decisión final, ha suspendido a estos diputados que fueron juramentados desconociendo la decisión del máximo poder judicial. En este momento se delibera y vamos a atender. Bien, amigos, esto es lo que ocurre a esta hora desde la Asamblea Nacional. Allí veíamos a los diputados de la patria defendiendo lo que había emitido el Tribunal Supremo de Justicia de desincorporar a estas tres personas que habían sido juramentadas por la directiva de la Asamblea Nacional. Un dictamen que fue el pasado 30 de diciembre se ratifica en estos días y de no ser desincorporados estas tres personas como diputados ante la Asamblea Nacional pasará ahora a que todo lo que emita la Asamblea Nacional será ilegal. Vamos a estar bien atentos al desarrollo de esta sesión ordinaria y en cualquier momento estaremos de vuelta con ustedes. 10.58 minutos de la mañana.